Guajira, el sol te llama, va a bailar, va a volar Guajira, el sol te llama, va a bailar, va a gozar Seguiremos adelante, como juntos, así seguimos Y volvemos, volvemos Y confiérte en sí, vas a siempre comandante Y aquí se queda la clara de la camisa roja La extrañada de transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara Y aquí se queda la clara de la extrañada de transparencia De tu querida presencia, comandante Y aquí se queda la clara de la extrañada de transparencia